muy buena gente mira lo que te traigo al don cangrejo de nuevo y mira mira lo que vino la luz loco amazon al final vino y gracias a ustedes por los likes y como siempre dejen like para seguir financiando el caso de a poco vamos sumando cosas like comentarios siempre lleva a código me escriben al disco y ahí se los mando tenga paciencia por otra vez tarde un par de días ya me están prendiendo fuego el canal pero no tranquilos que siempre llega y que este traje o el doble donk que es el club el cangón cangrejo que te decía y el otro que es la mariposa está malévola la versión bar free mala que es pechar un que ya lo hemos visto hemos visto la versión donk en primer turno o turno 0 se lo dejo acá para que lo vean esa versión que es puramente en ganar el primer turno pero esta es como una evolución del mazo no porque el otro era más para la risa para la escalera para joder pero este es un poco más serio porque de hecho es el armado que llegó tercero en el regional de joinville el de brasil que no lo he podido hacer en el canal porque creo que no estaba transmitido o no lo encontré después si hay alguna alguna cosa lo haremos pero muy interesante club con pechar un porque es el típico mazo de club que también lo hemos visto también se los voy a dejar que la clave solo con electro que el típico que hace 30 y si está afectado por una condición hace 160 más o sea 190 en total no y el típico con brut bonnet hacemos lo de la condición como él también como hicimos el con que el dur que éste si tiene una cápsula unida a él hace la habilidad y en venenas a ambos activos entonces de esa manera el propio club se envenena y pega 190 si le ponemos una doble 170 no baja le sumamos 10 de veneno son 180 y ahí vamos sumando con cosas otra cosa también que es súper importante es el mochi que dice si si el pokemon al que tiene un y esta herramienta está envenenado hace 40 más es una locura entonces ya estamos pegando 220 o palé y le sumamos al amigo radial es liger que pone dos controles más y hacemos 240 con el cangrejo es una locura no así máximo pero eso era el armado de club con electro también porque electro tiene hace 100 por cada condición que tenga el puesta esto es más que nada para charizard antes teníamos el el otro que era el curry que lo que lo quemaba entonces hacíamos 200 por cero energías pero ahora no tenemos eso más entonces sólo lo envenenamos vamos a hacer 100 pero para charizar justamente llevamos las gafas las gafas están para eso para ser electro envenena hacer 100 esto triplica la debilidad o sea en vez de 200 hacemos 300 y con el veneno más snissler en medio un combo como loco hacemos 30 justo para charizard es para más que nada para eso pero éste lo vamos a combinar con el pechar un con el mazo don que habíamos hecho porque el pecha dice que mientras éste esté en el pokemon activo pone 5 más contadores de daño al pokemon envenenado o sea hace 60 entonces tenemos la posibilidad de hacer el pechar un turno 1 o 0 apenas empezamos sin que el otro haga nada tenemos la posibilidad de hacer eso ganar en ese turno y si no si no lo logramos que a una partida normal con club como que la desenvuelve pero éste no sólo sirve para el primer turno sino que también puedes hacer algunos combos ahí en el medio porque lo bueno es que ahora matar o dar que yo con veneno al oponente es buenísimo porque no se activa el fesandipity pesante siempre se activa en el turno del oponente en nuestro turno en ese caso pero si lo envenenamos es entre turnos o sea fesandipity no se activa así que es buenísimo igual para eso nosotros llevamos nuestro propio fesandipity para robar tres el motor de robo no es tanto pero si tenemos luminión para buscar partidario y squakabilly también para el primer turno es importante y el otro atacante que tenemos es sursaluna al final ideal para poner o una doble o nada energía sin pegar 240 para rematar es genial energy lotto cositas para buscar energía una heavy ball por si precisamos algo que necesitemos el pechar un lo que sea aspiradora para sacar esos big charms o alguna cosa que no joda búsqueda 4 nido 4 ultra sin preguntar un par de stretcher para revivir por un club o el ursa luna dos veces usarlo o al electro dos veces para chaser así que las tres ya están buenas de ese espectro va la caja que está muy buena porque te busca nosotros tenemos muchas herramientas tenemos partidarios tenemos estadios entonces y soportes no y objetos digo entonces la caja es bastante clave para esto porque de estadios llevamos un hartazón para bajarnos a los claves a los bruto net a los demás y también a thompson llevamos muchas herramientas porque necesitamos que este sí o sí envenene si este no envenena que hagamos entonces las herramientas llevamos cuatro de estas que es la cápsula para que se active ese veneno llevamos los tres mochi para pegar con el club la forest y stone para poner al aluminio no vale electro para buscar la carta creamos dos patinetes también para retirar y las gafas o sea son muchas herramientas por eso varios estados de eso está bien y también tres carritos es importante porque necesitamos movilidad por este bicho como siempre este va a llevar la cápsula se complica va a quedar estancado con tres costa de retirada es complicado entonces tres carritos de simple un par de zapatitos para indagar se puede cambiar eso y de partidarios el armen típico para buscar el ítem y la herramienta para con una needle ball y la cápsula y tal tres voz ores también para pegar algo para pegar a los a los terapagos le damos a los oro a toda la grusa luna le damos voz ores ahí y una carmine para tener la posibilidad como en el mazo donk de pechar un solo de en el primer turno también hacer partidario y hacer un turno explosivo corres es muy bueno porque te busca estadio y energía en la única forma de buscar energía asegurada con una carta porque el loto es como al azar a las siete primeras entonces nos buscamos por ahí la herramienta que el town store nos busca la herramienta y la energía entonces está buenísimo y bueno una iona igual para disrumpir yo puse creo o no sé si lo llevaba el pibe pero bueno ese es el armado está buenísimo y las cuatro doble para los clav y también una jet para movilizar pero podemos también usarla en usa luna porque suele quedar en para una energía y mover alguna otra cosa así que ese está buenísimo más es el mazo típico es la combinación entre clav y el como donk 1 así que el doble donk ahí como siempre chicos acuérdense el like comentario que les voy a dejar el para cada uno el el código suscríbanse para más contenido para más vídeos de estos métanse al disco que ahí les mando los códigos síganme en twitch escuchen el disco dimensión la música y todo gracias y vamos a ver partidas con esto que es un cago de risa vamos a ver bueno amigos vamos a darle con el donk donk cangrejo que es eso es un mazo divertido ya sabemos pero es la combinación en la actualización re loca y ahí salió cara para el amigo y lo bueno es eso que siendo primero que yendo segundo está bien está bueno del mazo porque cualquiera de las dos maneras no sirve para salvo empezar con un salón a esto no te sirve siendo segundo a ver igual si me ponen que no baja mucho rey el x no sé si seré más de los reyes como con pichi suena masa a control pero no sé me suena más a control a ver yo puedo hacer el ataque vamos a eso por suerte tenía uno para iniciado me la jugué igual podría haber hecho arben tengo una energía una patineta creo que los premios dentro de todo no no son importantes la cuestión es a ver si el loto me da energía si éste me da energía no a ver porque a ver podría bajar escuacabili pero puedo traerme la caja puedo traerme la herramienta es que como te digo no sé yo o sea me parece que es control pero no estoy seguro y me puedo traer justamente el escuacabili la cosa que es eso no quiero descartar tampoco tantas cosas y poner más bichos que no pueden hacer nada aunque el escuacabili si puede pegar el problema es tener el juego lursaluna haber empezado con él en este match up si es que es así vean que bien que se ve con la luz loco estoy brillando puedo hacer el electro y le pongo la forest claro lo que pasa que ahora me quedé con la me quedé con la otra herramienta el dope ahí me equivoqué pero bueno nada secuenciando para el orto como siempre puedes probar el mazo hay que tener cuidado con eso me faltó el brood bonnet porque me faltó el brood porque si no hacía la buscaba el cambio o el cambio si tenía el cambio buscaba el brood bonnet me faltó una de las piezas para pasar con la forest y stone la jet energy me la podría guardar el tema que me gustaría matar el pichi porque el pichi ahí es un problema si lo llega a evolucionar yo creo que va a pasar y espero que no lo evolucione espero que por lo menos me dé un turno para para darle porque si me toco el a si me toca el brood bonnet o una nido bol yo puedo bajar el brood y con el escuacabili mira hacer la jet energy ponerlo delante y hacerle boss o sea lo que buscaría es el boss order ok y él y no pasa nada porque no tengo nada bien parece que está tranqueteado porque para hacer eso es que no entonces le puedo matar al pichi con escuacabili porque le pongo el mochi y al estar envenenado el cuaca pega 60 y ya vamos a hacerlos trabajar a todos ya que están acá el mazo labura en todo muchachos nadie se queda sin hacer nada menos mal que tuvo una erin o sea vamos a ver cómo cómo se da también y este bueno va a ser el ataque ok jenesex ese creo que previene ace spec si tiene herramienta no hay un basura de turno así que dame dame algo bueno vos listo ya está justo la pieza que me faltaba entonces voy por ahí los sueles cuaca billy hago vos me traigo el pichi hago la force y stone y me traigo el bruto y entonces con el bruti le pongo la herramienta hacemos la habilidad este escenario es muy raro no nunca va a pasar le pone el mochi y ahora escuacabili pega 60 este escenario de la vida va a pasar pero bueno si tuviese también el pecharum lo mismo lo ideal es hacer con el pecharum no con el escuacabili pero así se dio y esto si es control como te digo que seguramente sea ideal bajarle el pichi porque si empieza a tener el picho se complica y mi oponente justamente está trabado así que si podemos seguir así genial yo la próxima puedo retirar el cuacabili y pegar con él empezar con el clave y darle frula ya no tengo problema y la única otra y si la heavy ball pero no pasa nada justo es el en lo que hice en la que utilice otra vez erin o no hay que aprovechar y ahora si le doy con clave ahora con el cangrejo me tocó arben pero creo que no necesito lo me lo voy a guardar creo que para el cambio porque si yo me busco el cambio con la eric que tiene en la mano me lo puede descartar entonces hacemos todo en color y tránsito ya está y así tranquilo sin mucho sin mucho más claro justo era la heavy ball que usé para el club y la volví a robar y ya no hay otro básico en las primeras y que me da igual que me lo descarte o no cerramos acá ya está si no queremos contra control con otro bicho más este que hace 40 por cada energía en total de todos mis pokémon bueno no me va a hacer mucho porque yo tengo tengo una o dos no sé es de más que nada contra lugia estamos tranquilos estamos demostrando ahí entrando en calor con el clave y yo no voy a sonar de pico sin tener como te digo mientras no me haga countercatcher y tal puedo buscarme los switch car tranquilo sí que usé es verdad la jet ya la gaste pero bueno igual con un sal una si me lo el no el problema o sea si él me hace countercatcher me va a hacer countercatcher al hongo que no puede atacar no pasa nada bueno pero igual lo enveneno o sea que igual aunque me lo trabe de una otra manera él bueno puede ser pen y todo lo demás o si igual hay un arben o sea que todavía no está perdido para él no puede ser alguna cosa pero no creo que mucho está ahí buscando en el mazo se me imagina que se traerá otro pichi la capa sí que es verdad que con la capa no claro que recién le tengo un arben por eso necesita a hacer roto y yo con un boss le podría bajar el roto pero ahora sí que no tengo eeeh zapatos a ver si me toca bueno jaja o no podría haberlo hecho pero creo que prefiero matarle al otro no tenía que haber hecho aluminio lo que pasa que no lo quería bajar por la cuestión de que me lo trabe igual tengo carritos creo que la jugué mal tenía que haberle pegado igual el tenía que haber buscado el boss pero lo pensé más como eso como que no quiero bajar a posa la aspiradora le saco la capa y se lo mato y el mochi incluso no quería eso digo bajar un bicho que se trabe pero igual tengo el bruce boneto o sea es lo mismo tendría que haberlo hecho tendría que haberlo hecho porque ahora se puede robar más más cartas eeeh bueno de hecho la patineta se la puedo poner un saluna y una doble me podría haber hecho eso también nada son cositas detalles que por ahí ahora no me jodan porque seguramente gane pero tendrán en cuenta yo creo que sí ah pero él me puede hacer un jacomo así que poner muchas energías no está bueno eso no está bueno no 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 Ves que le tenia que haber bajado el Rotom Tenia que haber bajado el Rotom Porque ahi queda un premio Igual tengo la camilla Osea ahora puedo empeñar el error Y bajar al Pichi Bajar al Luminium y bajar al Pichi Si yo creo que si Es que igual hubiera sido lo mismo Porque si yo le mataba al Rotom que daba un premio El aunque me bajase el Pichi yo le bajo a cualquier cosa Pero ahora si que es importante Ahora si, ahora si que lo voy a hacer Pero yo creo que hubiese sido Es que ya hubiese ganado este turno Así que nada, eso tambien Para tener en cuenta Porque en otro caso El oponente me hubiese yo creo que Jodido un poco mas Eh, patinete Puedo poner a Ursa Luna Y Aluminium tambien Y pegar 140 Bueno ya queda un premio Lo bueno es que no me hice ningún canto de cacha Ya esta, osea Me quedan tres carritos todavía Esta imposible Es imposible que me gane Entonces ahí ven la importancia También de los carritos La importancia Yo no se igual que me pueda hacer Es eso Lo unico Que le traerme al hongo El Furio Z Y por eso Para eso están los carritos Para Ahí esta el countercarcher Mira Si es que no le dio No le dieron los turnos Para hacerlo Así que nada Es cuestión de ahora Arben y a la mierda Es un partido lento Y eso que no El pibe no hizo mucho Imaginate Contra control Igual yo creo que es difícil Si el te puede hacer Cuatro contra el cacha Ya después de A ver Lo ideal es ahorrar Lo máximo Justamente Los cuatro movimientos Que tenemos Que es La jet Y tres carritos Eh Pero bueno Es difícil Porque al brute bonita Hay que bajarlo si o si Para pegar Eso es lo malo Y ya esta Bueno Nos hizo así Eh Inclusivo le puedo retirar Con la La energía Me bajo el carrito Me voy para El amigo Kloff Y Cuidosamente Hacemos veneno Para que se active El daño Y ahí le damos Socotron 340 Para casa Fue fascinante Fue para entrar en calor Pero yo creo que igual Control Si sale mejor Es jodido Con este mazo Es como te voy a borrar Los switch Los switch card Y la jet energy Así que nada Empezamos otra calor Cangrejo ahí Reventando todo Vamos a ver si lo podemos Meter al pecharún Para que joda A los demás En otra partida Vamos muchachos Que quiero Quiero un donquete fácil Que así es Bueno me salió cara Vamos a ir primeros A ver si podemos Saler pechi Pecho frío Tocó el bruti A ver Con que me viene El oponente Pero tenemos la opción De primer turno A rematar A ver como Como vamos Uh Dale Si 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 A ver para Ok Tengo un set O sea Con el pecharún Ya Espera Tengo una herramienta Si la herramienta me sirve Ok Ah ya está Tenemos el donkey Si porque tengo la forest y stone Entonces me bajo Ay espero que Bien está Vamos La mariposa Ya está No voy a ni revisar premios A ver Va en realidad El switch card Ya está Entonces me bajo La mariposa Mira turno cero Ay no Turno uno No turno cero Turno nada Entonces me bajo El electro Justo Igual tengo el town store O sea es increíble Eh le pongo la forest y stone Ahí Y con la forest Eh me busco el carrito Y esta es la demostración amigos De que también No solo hay partida Como la anterior Que se estiró Si hay una partida Que no dura nada Y es la que nos gusta A nosotros Nosotros no Nos gusta fácil La cosa fácil Envenenamos al espíritu No sé ni que mazo será Y eh Te paso el turno Te paso el turno Ya está Usted es terminado Campeón del turno Imaginate Imaginate una partida así Ah chicos Esa es la satisfacción También de este mazo Doble don Cangrejo Pero además Maripozón Y estas son Las ocasiones En las que pasa Y son bastante satisfactorias Malo para el oponente Pero bueno Vamos a seguir con más partida Que esta no duró Nada Vamos Vamos para adelante Eh Bueno y ya Fue súper rápido La primera un poquito más Eh Digamos Más lógica Así que Nada Vamos a tirar cara Y ver Como Ok Como te digo Cualquiera de las dos Nos viene bien igual Ir primero Si estamos contra Raging Ball Ponerle no Porque Bueno que le podemos Empezar a poner daño Con el veneno No está mal ¿Entendés? Porque así se combinan Las dos cosas Y bueno Creo que voy Ah tenemos Carmine Creo que voy a poner Snizzler adelante Que es bastante fácil El de mover Eh Ok Bueno justo Puede ser Regin Bolt Si si Aunque No Regin Drago Ok Igual aunque Con Clough Podría Podría matárselo Si Si se juntan Las piezas Si Ok Hay doblete Teal dance Number one Entonces yo Tengo La nido Para el Clough Tengo la ultra Para Bueno Podría ser Squacabilly Podría bajarme La Squacabilly No O el Brut Bonnet No sé Vamos a ver Ahí está el Brutie Genial Brutie con Con herramienta O sea que eso Ya lo tengo seteado Lo único que necesitaría es La energía doble Verdad Porque con la single No me Y Electro tampoco Electro tampoco Pega 100 No le 140 170 No tampoco Eh Yo creo que voy con el Clough Creo que tengo uno Ah no Pareciado no Está bien Eh No tengo pareciado nada O si Eh Ahora que está bien Ultra Ball Tengo uno en la mano Que está todo No O No sé Stretcher Están a dos Nido Ah Cápsulas Ahora sí Tengo dos Tengo dos Tengo dos cápsulas En premio Ojo con las cápsulas Hay que Hacerla bien Entonces yo creo que voy a hacer Ultra Ball Para Squakabilly Es lo único que Que me serviría Bajarme ahora Aunque si me toca La Piedra El Electro está bueno Pero No sé Creo que la Squaka Para tener doble robo Y así poder llegar A la Ah porque Larven No Es que no Larven no me asegura Necesito la energía Y el Core Está Ah el Core Sí me Claro el Core Sí me aseguraba Ahí tengo el Loto Voy a dejar otro Claf Para vaciar un poco El mazo Y voy a dejar El espacio Abierto Hacemos el Lotito Carajo Eh Mirad Ahora que pienso Creo que Me lo aseguraba Con Con Core Mierda Y si no tengo La Forest Carajo ¿Zapato? Esa luna es buena No lo quiero Podría haberlo tirado A ver La cuestión Lástima Le chingué No No llego Porque yo Podría haber hecho Bajarme al Aluminium Buscar a Core El Core Me busca la energía Y el estadio El estadio Me busca la patineta Entonces retiro Y pego Pero es que Tampoco Se lo mataba Porque le hacía Ah no Sí Porque estaba En Isla Porque le hacía 190 170 No No se lo mataba Le hago 200 190 190 Menos 20 170 Más 10 De veneno 180 Más 20 De veneno 200 No se lo mataba No está bien Yo quería el mochi Me faltaba el mochi Porque yo pensaba Mira Legacy Star Uh El toque Me va a poder atacar Carajo Me faltó una cosita Ahí nomás Estuvimos Me faltó el mochi Sí Porque le hacía 200 Porque si yo hubiese llegado También lo podría haber hecho Pero Sí Igual tenía el Snissler Como Está bien Podría haberlo hecho Porque tenía la Carmine Carmine en la mano O sea que no me quedaba en bolas Sino que tenía un partidario Para seguir Pero bueno De esta manera Me pude setear un poco más Aunque no Igual no llegué Raro que Bueno El loto no me dio nada Y Ni 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 en cambio Pero bueno Mi oponente Mientras yo hablo Le está dando a full Se trajo al Dragapult Y hizo el Beastar Power Ahora con la vasija Se tira el Dragapult O sea que Está como loco Ahora lo que yo quisiera Es hacerle boss Al Aguerpon No quiero pegarle Al Al Reggie Drago Porque Yo con Ursaluna Si me pongo el mochi Le puedo pegar 280 280 Ok Que me va a pegar Yo creo que al Hongo ¿No? O al Skokabili Está pensando Yo creo que está debatiendo Entre esos dos Ok Al Furio Z Pero yo con Ursaluna Puedo pegar 240 Y si le un veneno Hago 280 Si tengo la doble 220 260 Pero con el veneno Necesito a Snizzle Pero digo Se lo puedo noquear de una Lo que pasa es que ahora Al no tener al Brut Bonnet Yo lo puedo revivir igual Pero me está faltando La La herramienta Y la energía Pero me gustaría Ser Boss Ors Me destruyo No estaría mal Tener un countercatcher El mazo no tiene Countercatcher Ok Tengo un Traball Podría hacerse Sandipity Mira lo que te digo Ah pero no sé Que descartar La Iono y Ursaluna Tendrán que descartar O sea primero Ah Sandipity Lo puedo traer Ok Claro Sandipity Con la Y con la Ultra Me puedo traer el Brunette Ok Está la doble Ay pero me falta La La herramienta Y no puedo Bajar Aluminium Para poner la Fork System Fuck Eh Mierda Eh Wait Pero con Aluminium Podría usar Traer a Chorus No es que igual Da lo mismo Eh Que me tengo que bajar El Brut Si o si Si o si Si no No Nada Me faltó La Claro encima Tengo una En el mazo Si tuviese el Townstorm Me faltó otra vez una pieza Estamos Estamos cortina Estamos cortinelli Si tuviera un Countercatcher Sería genial Porque me traigo Con el Arben El Countercatcher Y la herramienta Y la herramienta Entonces con el Arben La herramienta seguro Countercatcher Lástima No sé No sé qué traerme Zapato No sé Ah La Stretcher Para después Ahora El problema Es que si Si él me mata De nuevo Al otro Hongo No tengo Más herramientas No lo puedo Bueno Si no se mueve Igual con el Veneno Puedo zafar Es la única Pero si me vuelve A matar Al A los Brut Bonnet Está complicado Si le voy a 700 200 por Veneno Por eso digo Al Overpony Va a quedar a 10 Así que No iba a servir Ese está En Coso El tema Es que Ojalú A ver Que como me hace Este Este macho No sé Si es Desfavorable Pero bueno Si no pegás El turno 1 Se empieza A complicar la cosa Él me puede hacer Q Él me puede hacer Un montón de cosas Teotéans Encima tiene Otro Beastan Ahí Él Igual Actualmente No me puede matar A 2 Pero si puede Poner varios contadores Fuck Me despide Carajo Y me gustaría Que muera por Veneno Justamente lo que le decía El Fesandipiti Porque no se activa Carajo Él me lo mata Yo tengo el Picharun Se lo puedo Porque él va a venir Con 30 Y después 30 No se muere Necesito El Picharun Lo tengo Con la Rescue Lo que me falta Es un Switch Ok Me estoy cargando Cangrejo Porque está bien Él roba 2 premios Él roba 2 Pero Tiene 2 cartas Nada más El Fesandipiti Roba mucho Si lo puedo matar Con Veneno Pero necesito El Pecha Necesito un cambio Si me toca Arben Es que no puedo Retirar el Cangrejo Tengo el Boss No Es que quiero Matarle Al Activo Uh Justo Carrito Bien Me queda perfecto Ahora me agarro El Pecharun Y esta es la jugada Que les digo Que no solo sirve Para el turno 1 Sino para estas cosas Como no llego Ahora con el Veneno Por 20 Vamos a hacer Carrito Encima me curo el Clav Lo saco de rango De Dragapultos Es increíble Y Bueno Venenamos No hace falta Venenar Si el otro Ya está envenenado Claro No se tiene que envenenar Bueno La cuestión es eso Que el con 80 Se muere Pero no se activa El Fesandipite Entonces tiene dos cartas Por ahí No me puedo atacar Con un Regidrago Que es lo más importante Yo la agarqué igual ahí Y Y lo envenené A mi propio Pecharun Y ahora Puede quedar a rango De Dragapulta Y la cagué Porque no hacía falta Si el otro ya está envenenado A ver Él me puede Igual Con Quren Con Quren Con Quren Me gana Si él logra Hacer Quren Pero Al no activar Ese Fesandipite Ves Tiene Solo dos cartas Dos energías Y una Que no se que es Ahora robará Con la de planta Otra Y puso Esa lucha Claro Yo tengo Boss igual Tengo Boss Yo con la Con la caja Ok Pasó Tengo el Boss Tengo el Boss Le puedo noquear algo Tengo la doble Puedo retirarlo Ah que boludo Pensé retirarlo manualmente Pero con esta Con esta Me busco Me busco una herramienta Tenía el Switch Y tenía la patineta Claro No la pensé Que tonto Pero bueno Igual con eso Si al pedo Esa energía Al pedo Porque encima La podía poner En un saluna Locuro Ahora pechar una Ahora si Eh Le pongo el Mochi Al Regidrago No le doy No Creo que no le doy Pero la vuelta Si Ah 2-10 La puta Creo que no Van a ser 3-2-40 Ay Queda 10 No hice bien las cuentas Eh Tendría que haberle Matado a un Overpon A ver Acá hay dos errores Que hice Para que veamos Encima Ah es que tiene el Research Joder Bueno A ver La jugada del Facetipity Estaba genial Porque no tenía cartas Pero bueno Tuvo un Research Mala suerte Ahora Hay dos errores Una que puse en energía Al Pecharum Ahí lo jugué mal Porque lo podría retirar Como hice Otra que lo envenené También Y otras que tendría Que me parece Que pegarle al Al Overpon Agarrar dos premios Pasa que si me hace Yono Si me jode No está mal Igual la jugada Por eso Porque si me hace Yono Salvo que lo retire A ver Si me hace Kuren Perdí Da lo mismo Porque si me hace Yono Voy a dos Eso si es un problema Bueno a ver No No creo que tenga Kuren Porque no lo No lo ha hecho Con Dragapult No me mata dos Ni tres Osea ni aunque tenga Un boss orders Igual hizo Research Y el premkacha ya lo gastó Bien Ahora Ese va a volver Con veneno Pero voy a tener que poner Al Pecharum Lo que pasa es que no tengo Energía para el Para el Usaluna Esa es la mierda Entonces Lo que me Claro ¿Ves? Ahora pone el Pecharum En el medio Se muere Y yo robo dos Ahora lo que cito Es la doble Tenía el carrito ¿Ves? Ay si Ay si No hubiese puesto La energía Ya hubiera ganado Carajo Ay mierda No llego Por poner la energía Al fucking Pecharum Justo me tocó El Switch Card Podría haberlo retirado Ahí fue el error Al Townstone No creo que le sirva Aunque yo lo envenena El Teal Mask Él está en 30 No le hago Le hago Mierda Me quedó eso De tener que haber puesto La energía Igual nada Lo voy a bajar Es que me falta una energía Aunque sea la Jet Voy a hacer boss Voy a traer al otro Y a ver si A ver si se asusta igual Claro Me falta una Lo retiro Voy a ir a la Luna Es que no puedo pegar O sea Ay me falta una Vamos se rindió Eso Yo esperaba eso Como que Que viese el oso Y dice Uy ya está Este tiene todo Y bueno A veces hay que hacer Un bluff Como en el poker Como que voy a Pero nada El error fue ese Simplemente tener energía Si me sirvió para retirarlo Pero justo los premios Me tocó el carrito Y podría con el Townstone Igual haber agarrado La patineta O sea El error más grave fue Lo de la doble Porque acuérdense Sursaluna Y miren como sirven Todos los bichos Y esto porque fue Un traspié Pero va muy bien Vamos a otro Y bueno amigos Ganamos a Reggie Drago Ahí siendo un poquito De bluff A lo poker Pero bien Yo creo que Eso también está bueno Ver De como encararlo Como fue Bueno vamos a ir Vamos a ver primero A ver si sale otro pecho Para cerrar En turno uno Encargarlo así De tratar de pegarlo Y noquear con veneno Noquear con veneno Para que Fesundipity No robe Y así no poder llegar Al fucking Cure Por ahí lo tenía apreciado Esto es Uh Zoroart Uh Me parece que va a estar Sabroso Que tiene debilidad Puño Tres Mulligan encima Bueno Bueno las cartas Que me han tocado No son Uh Para le puedo hacer Le puedo hacer el pechi No En verdad Según las cartas Que tengo No No lo puedo hacer Ahora mismo Tenía que hacer Un Squawkabilly Puedo tirar Boss y Electro Igual tengo la camilla O sea que me puedo traer El Electro De nuevo Por si Viene una Forest Si yo hago Si yo hago No necesito El Squawkabilly Que si yo me lo traigo No Me falta la herramienta Y además Me falta el Snizzler Porque este tiene 70 Me faltan varias piezas Eh El Squawk Seguro El Squawkin Seguro Una Ultra Preciada Creo que En el carrito Lo tengo La cosa La tengo Una patineta Preciada Ok Ok Voy con el Squawk Voy con este Ahora a ver Si me da Energía Pero el Lotto Es una mierda Ahora Switchcard A ver Podría hacer Switchcard Al Squawkabilly Y si me toca La patineta Pero tengo Una apreciada No sé Eh Ay puta Si podría haber Ganado Podría haber ganado Porque si hacía Switchcard El Squawkabilly Lo podía retirar Con la doble Y me traía Con las dos nido Me traía Al Pecharunt Y al Snizzler Ay Podría haber ganado Me la podría haber jugado En la verdad Me la podría haber jugado Porque igual Arme no es tan difícil De conseguir El turno siguiente Pero bueno Mirá No pasa nada Vamos a hacerlo El partido Un poquito más Interesante Igual es Zoroark Así que le vamos a dar Con toda Con debilidad Pero si Por ahí hubiese sido Hubiese hecho Switchcard Porque es más fácil Retirar la escuaca Que al cangrejo Pero bueno Por algo es Vamos a hacer más interesante La partida Y dejarlo jugar No como al otro Al de Spiritum Que hicimos pelota A ver como una ultra Se trae Al Zoroark Pero parece que tiene El estadio El de Gabechoff Que no tiene El La de Acero Que nos Tenemos pendientes El Zoroark Área Cero Bueno Él me pegó Y Me trajo El Ludrio Yo podría ser Pecharum Pero yo no tengo espacio Y el boss Necesito ser Arben No puedo ser boss Porque me falta una herramienta Por eso está importante también El estadio El Town Store Lamentablemente Boss no puedo hacer Porque me falta la cápsula Entonces Voy a tener que traerme La cápsula Y algo más No sé que otra cosa Más traerme La caja Caja sin usar Por ahí no hace falta Que la use Hago la capsulona Y bueno La secuencia Como siempre Clough Para adelante Mi oponente No Tampoco hizo nada Pero si tiene El Zoroark Vistar Puede salir Pero bueno Me tiene que hacer Boss Orders también Para Para empatar En los premios Digamos Tiene energía La gift Hace el Phantom Ok Tiene el Dodri Tiene el Dodri Tiene el Game Job A ver Hasta ahora me hace 50 No El ataque Seguro O sea El Knockout Lo tiene seguro Ok Si porque ella pegaba 100 Y ya está Y además tiene Reset Bueno Buen Buen Phantom Le toco Buen Phantom Star Gana Gengar Ya tiene un par De Gengars Ahí Parasito Está bien Se sintió bien Encima con el Dodrio Después me puede pegar Así que Pocucho Mira Cuanto más Manafi Pero Da igual 150 Ok Ahora yo le voy a dar Un cachetazo Lo que Estaría faltando Una energía Pero con la caja Puedo buscarme Corres Y estadio O sea Y energía Y creo que voy a hacer eso El Ursa Una podría servir Voy a sacar Una Ultra Ball Y por ahora El Ursa No No sé si está bien Pero Me voy a traer Arben Incluso Ah no Para Para Porque Claro La caja No te trae Energía Tengo que Si o si El 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 Corres De partidario Y si quiero Herramienta O Estadio Me puedo traer Igual Es que no sé La caja Tiene tantas opciones Es buenísima La caja Puedo hacerme Stretcher Estadio Podría traerme El Artazón Primero Corres Para traerme Un Ah bueno Igual me trago Un Estadio O sea Da igual Una doble Y Puedo traerme El Artazón Ahora A ver Lo que pasa es que no quiero Darle Artazón Trae un Cloth Porque Ah porque Lo tengo Paraiciado Lo tengo Paraiciado Ah que boludo Secuencia Del Que no es tan Relevante Igual pero Es preferible Que no tenga Daño Porque con el Veneno Me puedo Dañar Yo mismo Entonces ahí Mala secuencia De no haber puesto El estadio Voy a envenenar Actualmente Se lo Noqueo Le hago Pelota Y le voy a Poner El Townstore Que no sé Si él Tiene herramientas Pero bueno Prefiero que no baje Más Dot Otra cápsula Por si me mata El coso Tengo todo Y Patinete Todavía no 340 Pa' casa Ah pero bueno Claro Tiene la gift Te puedo robar Ok Me va a traer El Dot Que no pasa nada Porque yo tenía Tres premios O sea Es matarle Un bicho De un premio Y al salvar Y ya está Me gustaría Igual Prontamente Al tiene El Maximum Belt Ok Ese es el 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 Elas táctico Me gustaría Prontamente Claro Este no es el armado Del Del área Si lo que no necesitas El Maximum Belt Poner Fesandipiti En juego Porque Si me hace Una IO Puedo perder Ya no tengo Más caja Energía Van faltando Ahora tengo El patinete O sea que Pero se lo voy a poner A Esquacabillie No al Luminium Porque el Luminium Me puede Puedo poner La Force y Stone Entonces Vamos a ver Ok El estadio Se lo puedo Volver a sacar Ah Tengo la Heavy Para buscar Al otro Club Pero es eso Quisiera El El Fesandipiti Me está faltando La La Dole Incolora Lo que yo puedo hacer Igual es si el no me ha Sigui o no Ahí baja un Rotom Ah para sumar daño Puedo traer El Clough De los premios Igual bajar Fesandipiti Poner una Patineta Al Esquacabillie Y ahí buscar La Doble Porque además Tengo 23 cartas O sea Ah me va a pegar Con el Rotom Pero No me lo mata ¿Por qué no me pego Con el O con el Dodrio O no llega Son 3 por 3 9 Ah no llega Con el Dodrio ¿Vos? Ah me queda Quiere trabar a este Y lo va a lograr Porque no tengo nada Ok Arben No Pero la Doble Ojo No lo puedo mover Él no se hace nada Porque tengo la cápsula Ahora si la patiné de acá Eh Voy a buscarme el Clough Igual de acá Caramba Me quedan las Fores y Stone Ahí Tengo que decir Yo no sé Si ponerla doble Me gustaría ¿Por qué no me puedo hacer vos? No El problema es si me hace Y yo no A ver Yo creo que él quería A toda costa Matarme el Brutbonnet Sabía que no podía Pero se le ha jugado Decir Bueno Prefiero Si no se lo mato con Doduo Prefiero con Rotom Pegarle Y si se trama Genial Si no no Me imagino que eso Pasa por su mente Y prefiero pegar con A ver Que ahora el Rotom No me lo mata O sea Ahora si me tiene que pegar Con Dodrio Yo justo Tengo el Brutbonnet Ahora para reemplazar Pero ahora con esto Si me da el pie Ah no No puedo poner El Fesandy Pity Pero Tengo los dos Cangrejos cargados Él le va a robar Un premio Yo robo uno Maximum Belt Ah me puede matar Otra cosa Entonces si me bajo El Fesandy Pity Ahí está Si él me mata Supongo que El Escuacabili Porque él me hace 120 Son 3 por 4 12 130 Ah si me lo mata Pero se gasta Dos boss Igual No creo que tenga más Si es que lo hace No sé Porque para poner El max Yo creo que me va a salir Escuacabili Listo Pero ahora puedo bajar Al Fesandy Pity Y estoy bastante Más cargado Y él no creo que Con ninguno Salvo el Zorba Que me pueda Salvo que me prepare El otro Dodrio Pero bueno Yo ahora me siento Bastante confianza Con esto Siento más Bastante Porque ya Al tener los dos Cangrejos cargados Ya está Simplemente Hay que tratar De buscar un boss Que igual puedo perder No creo que tenga otro boss No creo Puedo perder Si tiene un tercer boss Prime catcher No Ah Counter catcher También puede tener Yo creo que Al Fesandy Pity Lo tengo que Le voy a sacar Igual le saco Por lo menos Un Dodrio O sea Le saco algo De robo También Patinete Al Fesandy Pity Veneno Al Fesandy No se pegó Por la nido No sé si poner Estadio Que me da igual O sea Yo no me voy a dañar Y el daño Ya llega Si da igual El estadio O sea Prefiero no darle Un bicho a él Ahora Si él tiene El tercer boss Y yo no encuentro El mío Ahí se complica Esa es la cuestión Pero él tiene Un solo Dodrio Para robar Lo bueno Y no creo Que tenga más de Puede tener tres Sí puede tener Tenemos Mira Diecisiete cartas A los dos Está pensando ahí Yo mandaría El Rotom Total Tiene una energía No sé ¿Cómo me mandó El Zoro Me parece que Este se fue Se fue a plantar El Garco Necesita Doble No es que igual Ponerme Zoro Para mí ya está Yo le doy Con el Claw Aunque me mate El Brut Tengo el Brut Y el Coso Y la cápsula O sea Si me hace boss No me hace Yono Entonces lo bajo Si me hace Yono Pego con el otro Claw Y tengo el Fesanipiti También Así que no sé Se roba una No creo que lo salve Se hizo más largo De lo que pensaba Pensé que iba a ser una papa Que iba a ser fácil Bueno Le tocó cara O sea Una pieza la tiene Puede tener la doble Pero me da igual De cualquier manera Yo por suerte Ya encontré La doble Para mí Aquí se bajó Todos los Los zorros Yo hubiera traído El Rotom De doble Le quedan un par Igual Está pensando Está medio ausente Me parece Está garqueteando Cobotándose el ganso Pero Ya ponerme El zorrito Y adelante No No va Me parece Que este se fue ¿Estás ahí? Así que nada Igual Nada Le hicimos bien Perfecto Rematamos Con El amigo Clough 340 Para la casa Chau chau Podría haber buscado El mochi Y todo Reventarlo Pero bueno Espectacular Contra Zorbark Debilidad Contra Terápagos También Así que es bueno En este momento Y con el combo Doble dunk Pegando con el cagrejo Turno 2 Y haciendo el turno 1 De veneno Pecharun Que además no sirvió Para otras cosas Como con Regigrado O sea Hacer que El Fesandipiti No robe Así que atentos a eso Para eso sirve Si les gustó chicos Dejen like Como siempre comenten Que les parece el mazo Y cada comentario Se recibirá un código O sea Máximo uno Así que en el Discord Así les paso el código En Twitch Y en Escuchen el disco Dimensión Suscríbanse para más contenido Gracias por ver Mazo divertido jueves Nos vemos la próxima Adiós